después han empezado y creo que va a ser una línea general en el discurso de la oposición en lo que venga han empezado a aceptar públicamente algo que se cerraban y decían no, no está pasando y es que por un lado las encuestas son verdaderas y el respaldo al presidente es abrumadoramente arrollador y que al mismo tiempo la misma oposición no tiene ningún apoyo y lo han empezado a decir de manera muy abierta ya en público lo dijo creo que primero aquel señor de la UCA, que es un poco tontito, Artiga, Álvaro Artiga Álvaro Artiga, el director de maestría de la UCA lo empezaba a sugerir, después este señor Tobar, que no es menos tontito que el otro después este payaso de Ronald Lumaña abiertamente dice pues ni todos juntos llegan al 1% y si le suman ARENA y FMLN, todos juntos se refería a VAMOS, Nuestro Tiempo, País, Fuerza Patriótica y los demás no creo que ni siquiera lleguen a legalizar su situación como partidos bueno, entonces decía todos juntos no llegan al 1% y ARENA y el FMLN pues están tan acabados que pues tampoco ni sumando eso llegan ni al 4%, difícilmente eso haciéndoles un favor y finalmente pues Carlos Araujo lo dejó bastante claro de que no tienen ninguna oportunidad entonces creo que ese hecho es muy significativo y tiene que ver con lo contundente que son los resultados del plan control territorial que no se pueden ocultar usted se acuerda José Luis que en un momento tanto Lorena Peña como otros voceros de la oposición estos mismos hablaban de cuando iban más o menos 40, 45 mil capturados decían son 40 mil inocentes los que están capturados ¿no? eso decían y decían la inmensa mayoría de inocentes y otros ya más lengua suelta decían que todos eran inocentes ¿no? que había que soltarlos entonces el problema es que es una contradicción en los términos lo que planteaban porque si fuera inocente un porcentaje significativo de los que han sido capturados durante el régimen de excepción ¿cómo se explica la reducción tan dramática de homicidios y de todos los índices de criminalidad de todos? entonces ¿cómo se explica?